Hola de nuevo, ahora que nadie nos ve, nos hemos metido de contrabando en la cocina de Sicilia, en el stand de Alcaral y Puche, a ver si podemos aprender como hacen los secretos de sus pizzas, de sus pastas y otras cositas maravillosas que se consiguen acá. Pero ya que está, que acá lo tenemos cerca, vamos a continuar con nuestro amigo Marcelo, y a mi amigo le voy a llevar un poquito de visita. Bueno, como dice aquí el amigo Gabriel, estamos en la parte interna, donde realmente se cocina la cosa. Tenemos tres grandes áreas, el área de las pizzas, este es nuestro horno, es un horno que trabaja en modo continuo, digamos, lo que se introduce de un extremo sale en el otro, tiene una capacidad más o menos de 750 pizzas por hora. Las que prepararon hace un ratito y las van poniendo en distintas categorías de pizzas, ¿no? Sí, depende de los gustos, hay especiales, hay de mozzarella, hay de cantimpalos. ¿Y ya tienen calculado el tiempo? Son tres minutos más o menos desde que ingresa, pero se trabaja también luego dándole el toque final desde la entrada. Después tenemos el área de las pastas, este año estamos ofreciendo... Pará, contame quién está acá para... ¡Ah, Petro Germán! ¡Hola! Nuestro capo hornero, encargado del horno esta noche. Tenemos varios chicos encarnados. Sí, van rotando. Así está, del otro extremo, allí el encargado para ir cargando el horno es Dante, Dante Sanfilippo, hijo del doctor Sanfilippo, expresidente de la institución. Acá toda la gente que ves, es toda gente de Alcara Difusi. Toda gente que viene a trabajar por cariño a la institución, nada más. Es totalmente a don Oren. Incluso muchas veces los chicos del Grupo de Valle también participan en la cocina. Sí, claro, acá los tenemos a Lucas, por ejemplo, y allá del otro lado, Estefany y Poli, que son integrantes del Grupo Folclórico también. Claro, que están dando la mala. Si querés, nos hacemos una escapadita hasta el otro lado y vemos como arman las pizzas, y ahí ya completamos el ciclo de las pizzas. Ah, incorporamos calzones este año también. Sí, ¿qué son estos? Estos son los calzones, están rellenos de muzarella, están timbalos y aceitunas, y están lasañas. Bueno, acá las chicas están en el sector armado. Hola, estamos filmando. ¿Qué tal? Bien. ¿Me presentás a las chicas? Sí, acá están todas las chicas. Presente, por favor, Silvia, que es nuestro encargado, pizza, carina. Hola, patrisa, patrisa, patrisa. Hola, delicia, patrisa. Buen, guay. Bien. Los condimentos, los condimentos que tienes. Aquí depende del gusto. Tenemos para poner este cantimpalos. Para hacer de cantimpalos especiales, muzarella y napolitana. Este año hemos incorporado a la napolitana, que es la que sale con tomate natural y ajo. Y también tenemos el cantimpalos. También. Muy bien. Claro, y aquí tenemos la patrisa. Tiene mucho. Esta es una de las muchas de las especiales. Después tenés la nueva, que es la napolitana, con pan de ajo. Después tenés la de muzaleta, con aceitunas de adegano. Y esta es la de la humaniza. Ah, especial. Toda especial. Muy bien. Y la señorita, ¿ayuda también? Sí, ella ayuda también. Muy bien. Ahí estamos mostrando, claro. Esta es la nueva, la napolitana. Esta es la nueva, sí, la napolitana. Muy bien. Y esta? Buzarella. Buzarella, con aceitunas. Buzarella, con aceitunas, en palo. Una rica valida. Muy buena valida, sí. Bueno, se vende muchísimo. La verdad es que, ayer, hemos batido récord. Te iba a preguntar, ¿cómo están de venta en batido récord, me decís? Ayer en pizza, sí, vendimos más de 400 pizzas. En una sola noche. En una sola noche. Para nosotros, es muchísimo, porque veníamos con un poquito menos, pero en realidad, anoche, se vendió muchísimo. En todos los gustos, en todos los gustos, sale fresco. Cuando se nos termina algún gusto, me dicen, no importa, dame otra. Claro. Llegaste tarde porque hacíamos las ambuliatas. Ambuliatas. Me dicen que llegué tarde, ¿para qué llegué tarde? Porque nosotros este año empezamos a hacer las ambuliatas, que es un típico plato, digamos, no, no es plato, es una comida siciliana. Se hace a base de la misma masa de la pizza bien estirada y se rellena con chorizo, aceitunas. Mucho peso de rallar, aceitunas negras, se hace un arrollado, se corta, se deja leudar, va al horno y después se vende por rodajas. Y te la perdiste, mi amor, te la perdiste, mi amor. Muy rica, se terminó enseguida. No quedan dos días todavía, pero se terminó enseguida. Y bueno, voy a tener que volver en las próximas colectividades. En el próximo año nos fabricamos muchísimas más. Bueno, listo, muchas gracias. Aquí es donde ingresan las pizzas, ve que están preparadas. Así es, aquí ingresa la pizza y a los tres minutos sale del otro tren. Perfecto. Lista para hacer. Y no me has contado, pero estamos viendo algo monstruoso de tamaño. Es un tremendo horno automático. Es un horno basado en el concepto de la producción continua directamente. Abajo tiene ocho quemadores. Trabaja entre 220 y 240 grados. ¿Qué temperaturas? Entre 220 y 240 grados. Bueno, seguimos visitando la cocina. Vamos a ver el sector pasta. Vamos hacia el sector de las pastas. Ya aprendimos a hacer pizzas. Bueno, acá estamos en la pasta con nuestra salsa hecha por nosotros. Y no damos la receta. Y no damos la receta. Y no damos la receta. Llevamos 18 años tocando conseguir la receta. Y seguimos fracasando. Acá lo tenemos Aldo y Ana María. Que son nuestro capo cuoco de la pasta. Aldo y Ana María. Ahí está sacando los tallarines fatales. Aldo. Acá tenemos tallarines. Narines, ravioles, pero sí. ¿Qué tal Aldo? Muy bien. ¿Está bien? Todo bien. Bueno. Todo marcha muy bien. ¿Han despachado mucha pasta? Sí, bastante, bastante. Un poquito más cerca ahí. Bien. Bien. ¿Y cuándo nos va a pasar la receta de la salsa? Mirá, el más especialista en esta salsa es carmenco. No, es de chico. ¿En los carmenos? ¿En los carmenos? ¿En los carmenos? ¿En los carmenos? Ah. Claro, es la salsa de eso. Tiene una pinta. Yo estoy viendo el color que tiene. Yo te digo que si la hago, yo la hago mejor. ¿En los carmenos? ¿Quién ha hecho el desafío con Carmelo? ¿En los carmenos? Marcelo. ¿Qué dice Marcelo? ¿Acá está hecho el desafío? Dice que si la hace mejor la salsa. Muchas gracias. Bueno. No me queda ninguna duda que si la hace algo la hace mejor. Ajá. Ah, bueno. Está capitulando hace tiempo. No, no hay problema. Por suerte, somos varios los que podemos hacer la salsa y siempre sale muy buena. Todos están preparados. Vamos a entrevistar al maestro cortador de pizza. Corta 400 pizzas por noche. 400 pizzas. Albertito, un saludo aquí para Rosario. Pará, pará, pará. Cortame que se ve fría. Las notas para después, por favor. No me interrumpa el trabajo del hombre. Si no, tenés que ir a la nota. Ahora sí, ahora sí le parqué. A ver el secreto. Es una máquina el hombre. Es una máquina el hombre. Aparte, tiene que salir bien cortada. Es una máquina especial con un calzón. Una musarena. Espectacular. Es para, qué producción, ¿eh? Y así sale. Y así sale. Y cada una va a ser vida en una caja. Así es. O media pizza. Si es media pizza. Media caja. Es importante el detalle que esté bien cortada. Que no uno no tenga que pelear en la mesa. Claro. Acá no falla. No falla. Gracias, Albertito. Bueno, Marcelo, chao. Suerte. Acá están preparando las tres pizzas. Bueno, acá tenemos los amigos de la bebida también. Desde este sector sale despachada la bebida. Y la tenemos a Blas. El Maximiliano. Hola, Blas. Hola, Maximiliano. Bueno, qué es lo que podemos decir. ¿Cucha venta? Sí, bastante. Bastante, bastante. ¿Está bien fría la cerveza? Buenísimo. Está de 10. Bueno, gracias. ¿Cómo fue? Este año que aparecieron las latitas. ¿Cómo? ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. Porque nos simplificó mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque antes teníamos que servir un porrón en dos vasos. Hay que hacerlo lentamente por el tema de la espuma. Sí. Y en vez de ahora entregamos la latita y solucionamos el problema. Se puede entregar la latita a la gente. Ya está. Muy bien. Bueno. ¿Y Maximiliano qué tal? ¿Está bien como asistente, como asistente? Sí, son locos. Un saludo, Maximiliano. Bueno, un saludo para todos y bueno, que vengan las colectividades que está re bueno. Gracias. Está bueno. Vamos a visitar a la chica de los dulces. Hacia el sector de los dulces. Hola. ¿Qué haces? Tri, tri. Estamos acá en la chica de los dulces. Ahí estará. Bueno. Uhu. Hola. Aquí estamos. En el área. Bueno, aquí estamos en el sector de los dulces. Venimos a verla, Patricia. Patricia, ¿me decís? Aquí estamos con Patricia, encargada de los dulces. Hola, Patricia. Junto con Teresa. Se me escapó Teresa. No sé por dónde anda Teresa, pero bueno. Hola, Patricia, me dijiste. Patricia, ¿cómo te va? La especialidad son los dulces, los cannolis, que se nos terminaron en este momento, que tienen una masa hecha a base de pino y canela, y la piñolata, que es una masa crocante, dulce, a base de limón y miel. A base de limón y miel. Sí, las hemos probado, son riquísimas. Y se terminaron los cannolis para mostrarlos. Se terminaron los cannolis y se agotaron este año, de tan rico que está. Pero les salen espectaculares. Muy ricos, hasta el año que viene. Bueno, pondremos una foto en la nota para verla. Gracias, Patricia, y un saludo. Muchas gracias. Un saludo que estás con tu compañera que estás... Y mi compañera no está. Se fue un momentito, pero sí, acá estamos siempre, nos van a encontrar, en la parte de los dulces. Bueno. Bueno, gracias. Gracias, Patry. Bueno, llegamos acá al sector de la caja. Alguien tiene que cobrar. Ahora le está tocando a Iole y al Prezi. Los dos últimos Prezi. Y acá tenemos a los estudiantes que están preciendo. Dante, un buen leproso, Dante. Bueno, va a quedar censurado de la nota. Bueno, aquí estamos en las cajas. Además de la caja, tienen una panorámica de buena parte del plan. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la ubicación. Este es el segundo año. Y realmente estamos muy contentos porque se nota mucho e influye mucho la posición. Ya te digo, la ubicación dentro de todo el predio porque estamos al lado del escenario principal y lógicamente eso nos ayuda mucho a trabajar muy bien. Ahora después volvemos con el presidente. ¿Notaron cuando vinieron acá fue un cambio de cantidad de personas? Sí, sí, sí. Se notó bastante porque se trabaja mucho más. Es un lugar bastante estratégico y nos permite trabajar mucho mejor. Inclusive se notó los dos días sábado. La fluencia de la gente fue multitudinaria. Realmente se nos terminaba todo. Se nos terminaba, pedimos cada vez más. ¿Notaste que el martes cuando se anunció que el miércoles fue el Ibandar? El martes fue tremenda la cantidad. Bueno, eso es algo para contar porque nosotros los pedidos siempre los hacemos el día anterior. Y lógicamente el día anterior no estaba confirmado el paro. Entonces pedimos mercadería como para un día normal. Siempre un poquito más. Pero realmente fue importante la fluencia de la gente. Y bueno, llegamos de casualidad ahí con los elementos. Para ir terminando esa nota de paseo por el stand del canal Ipuzzi. Llevame por los que están. Presentame a quienes están dando una mano en este momento acá. Y terminemos con el señor del shop. Primero te voy a presentar a los chicos del grupo folclórico. Que son unos grandes ayudantes y colaboradores. Acá los tenemos a la Poli. Hola Poli. A Estefanía. Hola. Marianito. Lucas. Un punto de congreso. Dos minutos y viene a la cama. Anto, Pemi. Son todos gente y chicos del grupo folclórico. Hola, hola. Y que nos vienen a ayudar siempre. Antonella. Hola, ¿cómo les va? Germán. O bailando o o colaborando. Así es. Y nos baila. Y acá vamos a terminar con el rey de la chopera. Y acá tenemos el rey de la chopera. Y que no nos referimos a esta. No, 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 no. Aquella chopera, no la que se lleva incorporada. Esa no. Esa la tenemos todos. Bueno, este es un grupo que también hay una dama que está colaborando. Betty, bueno, Betty es una integrante del coro. Así como yo también soy integrante del coro. Betty, un saludito. Bueno, muy contenta. Sí, me encanta estar acá. La verdad que sí. Bueno, Betty, lo mismo que Blas. Es la persona que entrevistamos antes en la bebida. Claro. Y bueno, Salvatore. Norma, Normita acá. Mirá, me estaba olvidando de Norma. Saludos, Norma. Ah, buenas noches. Hola. También Norma es integrante de la agrupación coral de Caral y Fusi. Son todos grandes colaboradores. Así que si no baila o canta, está trabajando. Nadie se salva, ¿eh? Le vamos a dar la palabra al amigo Nino. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Yo creo que este reportaje lo paga Marcelo Figuretti, ¿no? Sí, Marcelo Figuretti. Perfecto. Bien. Bueno, te voy a preparar un shop a nivel y calidad nuestro. Dale. ¿De acuerdo? Pero contame primero un poquito. Sí. ¿Cuántos años hace que estás trabajando, colaborando en Caral? Bueno, comienzo desde el principio, desde 1984 hasta la fecha. Así que estuve desde el inicio de las colectividades. Exactamente, y estuve desde el inicio de la fundación, de la institución, allá por el 57. ¡Epa! Claro que sí. Tengo pantalón corto todavía. Tenía nueve años, ya que cuentas. Bueno, y ahora bien, ya estáis un experto. Tenemos que estar siempre tirando chopas, así que todo un experto. Bueno, yo creo que es el mérito después de tantos años de trabajar al lado del horno y de las hornallas de la cocina de pastas. Este es el mérito porque es la persona más fresca, digamos. Es más simpático. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a... ¿Vas a probar? ... observarte cómo es tu maestría tirando un chop. Y eso lo vamos a ver. Bien. A ver. Marcelo. Yo lo relato. Dale. Yo lo relato. Mientras tanto te cuento que Nino es uno de nuestros originales. Vino de chiquito. ¿Cuántos años, Nino? ¿Cinco, seis? ¿Cuánto tenía? Yo tenía 5, 7. Esperá que me doy la vuelta. De nueve años. De nueve años llegó Nino. No, tenía 6 cuando tenía. Ah. No me equivoqué. Tenía 6 años Nino cuando llegó aquí al... Y llegó al puerto de Rosario. Que no todos los italianos llegaban al puerto de Rosario. Por supuesto, la mayoría... Pero era un inquinario, era así. Llegaba a Buenos Aires. Algunos barcos llegaban hasta Rosario. Sí, aprendió, ¿eh? ¿Aprendió, Nino? Después de tantos años, aprendió, ¿viste? Aprendió. Hace un plazo de especificaciones en la puerta, ahí, bueno. Perfecto, perfecto. Y aquí lo tenemos. El experto. La verdad es que esta ropa se merece que termine con Nino, que es un show. Es, un show y show. Para compartirlo acá con ustedes. La pausa. La pausa que te quiero decir ahí. De este modo vamos concluyendo esta nota. Te quiero agradecer, Marcelo, la guía que has hecho. Gracias. Te quiero agregar una pequeña cosita, ¿puede ser? Dale. Te quería contar que este año hemos agregado una fachada nueva al stand. Cierto. Donde hay varias imágenes, entre ellas las de los grupos folclóricos. Tenemos la imagen de la región siciliana, el logo de la institución. Y algunas imágenes alegóricas del carreto siciliano, que es un elemento folclorístico y de las costumbres tradicionales sicilianas. Y de muchos paisajes de las principales ciudades sicilianas y de, por supuesto, nuestro pueblo, Alcáral y Fusi. Eso es algo que hemos hecho este año y después me gustaría que lo veas porque es muy bonito. Y muchas gracias a vos. Tenemos algunas fotos del portal. Felicitaciones también porque realmente está muy llamativo, muy lindo. Invita a entrar y, bueno, muestra Cecilia. Así es. Ahí está. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta... No, muchas gracias a vos, Gabriel, como siempre, todos los años aquí en Colectividades. Bueno. Y nos vamos con la imagen de... Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Mirá, Changio. No, ya tiene que me iba a hacer una fucada, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No lo crees. Bueno, acá estábamos con Nino. Espero a vos, yo también, Lio. Yo lucho, porque vos solo me... Bueno, ahora vamos a dar a gustar. Vamos a terminar esta nota con la fucada, ¿sí? Con ustedes entonces, desde este lado de la cámara, Gabriel Gómez Fiore. Con la gentileza de Marcelo, que nos ha llevado por todo el stand. Y de Nino, que nos ha terminado la nota de una manera muy fresca y exquisita. Para rosarinos.com. Y colectividades.com.ar Desde el 32º Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades en Rosario, Argentina. ¡Viva Sicilia, caramba! ¡Ferraco! 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 Gracias.